Sabes, mi amor, yo nunca te he olvidado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Sabes, amor? Yo nunca te olvidaré, mi amor Siempre estoy pensando en ti porque tú eres mi vida, mi pasión Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Para mi amigo su entero, la gente y los banderos, Alex y el Pequeño Quiero ¿Quién es otro amor? Yo nunca te olvidaré Siempre está por ti por más que el tiempo ha pasado En ti tu amor para un ser su nuevo no ha pagado Él es solo por ti y nada te ha acordado ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no te ves, si tienes otro amor Dímelo, nunca más vuelvo a volcir ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Para que nunca, nunca más vuelvo a volcir Para Diego Monaguillo Quilito, lo positivo de Rigo Vitarte Buen amor Sabes amor, yo nunca te he olvidado Si yo pienso en ti, por más que siempre me ha pasado En ti mi amor, parece que todo ha cambiado He rezado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime, venga, 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 venga ¿Quién te has hecho mapear? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Quién te hará que estoy de nuevo? ¿Quién es otro amor? Para que nunca, nunca más, solo no me fui Para que la Dios y nos ven Salud, saluda para Kelly, para Maquita, Tefi y las solteritas de Vicarte Buena Kelly, Tefi y Maquita Un sabor ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo marcar? ¿Quién te hizo marcar? Para que nunca, nunca más Vuelvo a ti ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo marcar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo marcar? ¿Quién te hizo marcar? Para que nunca, nunca más Vuelvo a ti ¿Quién te hizo marcar? Sigue la ropa, sigue el sabor Y la gente bonita que sigue llegando Adelante, 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 adelante Que eso recién comienza Porque hoy día nos quedamos hasta altas horas de la mañana A brindar y a bailar y a gozar Con la potencia musical De Lima Norte La Vélez de la Cumbia Salud para la gente de Santa María Y para Cristian, para Carguamanca y su amor Vanessa Buena Cristian, Carguamanca Y su amor Vanessa Mi vida es tu amor Pero se queda dura para siempre mi amor Algún día tendrá que acabarse Escúchelo Por si el año Aguenta pasando por mi mente Es al saltar Pero sin dolor Tal vez no eres Díselo Y si te lloraré Porque en realidad Soy tan fue Mi divinidad Es al sol En realidad Mi divinidad Me quiere y amor Pero se queda El alma Es alope Quisiera escuchar, te comprobarás lo que siente No sientas el sol, este siente odioso Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo mi cosita lápiz Si ya no me quieres Porque en realidad no soy su cuerpo Mi debilidad es la presión a los ojos Mi vida es mi amor Pero se viene ahora no es para ti Quisiera escuchar, te comprobarás lo que siente No sientas el sol, este siente odioso Si ya no me quieres Si ya no me quieres Mi amor Mi amigo Gris Sigala, que sigala, que sigala, que sigala, que sigala Y esto es un re lanzamiento musical para toda la gente bonita La gente de la carretera central, escúchalo Y esto se llama María Y por ti mi amor, la Isabel H. Lente Machín Erika Mariana es la hermosita, un cachito en el barrio Qué bonita mi vecindad, cuando yo se me socia Más amigo a la saludar, qué linda que viene aquí está Yo no sé volver a ir, pero no te puedo hablar Qué bonita mi María María mi amor, tú eres la más bonita, la más hermosita, bebé Ay Un sabor Sabor a cumbia, cumbia sabrosa Mariana ya se necesita, un cachito en el barrio Qué bonita mi vecindad, cuando yo se ve sufrir Más amigo a la saludar, qué linda que viene aquí está De los ojos que me quedó, no te puedo hablar Qué bonita mi María Ay De por ti María, ya me enamoré De por ti María, ya me emocioné Por la mañanita sabes salir Por la nochecita sabes de venir De por ti María, ya me enamoré De por ti María, ya me emocioné Por la mañanita sabes salir Por la nochecita sabes de venir Por la nochecita sabes de ti María, ya me enamoré De por ti María, ya me enamoré De por ti María, ya me enamoré Por la nochecita sabes de venir Debido, a mí deste De por ti María, ya me enamoré ¡Suscríbete al canal!